La fortaleza del Estado de Veracruz radica en su gente y en las bondades de su naturaleza, afirmó el gobernador Flavino Ríos Alvarado al inaugurar la 93ª Convención Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que reúne a decenas de especialistas de todo el país. Acompañado por el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, la presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Olga Leticia Herbert Sáenz y el presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado, Arturo Cepeda Pineda, el mandatario estatal detalló. Si algún Estado va a beneficiar la reforma energética más, es a ver. Tenemos una seguridad pública aceptable que la estamos mejorando con el apoyo y el respaldo del gobierno federal. ¿Qué es lo único que hace el gobierno? Coordinar todo este esfuerzo y todo este trabajo que es el mismo que va a cruzarnos.